Quiero que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mi corazón ¿Dónde vas? ¿Tres caseros? ¿Tres caseros traigan uno? Traigan uno, compadre ¿Tres caseros? Traigan uno, esto Traigan uno, ¿Tres caseros? ¿Tres caseros? ¿Tres caseros? ¿Tres caseros? Dígale, jaripeo, ese día Que la línea es delgada entre tú y el deseo Alegre Que el deseo de arrancar tu bruza en segundo Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el fuego de las apariencias No me pidas